Hola, son fanáticos, estamos haciendo otra prueba de la Copa Argentina. La otra es el final, el encuentro entre el huracán contra el eléctrico Rafaela, partido que se va a estar disputando hoy a las 7 de la tarde, que hará de local la crema, el globo, con arbitraje de Saúl Laberni, el muchacho que le inventó el penal a Quilmes contra Racing, no sabemos bien el motivo, televisará la TV pública en el estadio Antonio Romero de Formosa, la crema iría el equipo de Roberto Bocchita Sensini, iría con Conde, Saks, Ferrari, Víctor, Eluchans, Serrano, Bastía, Rodríguez Rojas, el paraguayo, Federico Fernández, Orsini, el chico de 17 y 18 años, y Lucas Albertengo. Mientras que el globo de Néstor Apuso, que está peleando por un puesto de ascenso hacia la primera división, iría con Marcos Díaz, Mancinelli, Erramuspe, Eduardo Domínguez, Arano, Villarruel, Bismara, Patricio Toranzo, Espinosa, Ávila y Gonzalo Elpiti Martínez. Así que después recuerden que vamos a estar con los comentarios de análisis, y abajo te voy a dejar el link en la parte de descripción para que entres a ver los goles del partido. Yo creo que va a ser un encuentro de muchos goles, porque ambos equipos son de arriesgar bastante a nivel futbolístico, tratan no de salir jugando, pero por lo menos de tener Huracán un poco más que la crema trata de salir jugando, pero tratan de tener siempre 6 o 7 opciones en ataque, ¿no? Para el que transporta la pelota, juegan por abajo, no es que se matan al centro o especulan con el error del rival. Así que esperemos que nos encuentre un... que podamos ver un buen partido. Abrazo de gol. Chau. Abrazo. Abrazo de gol.